Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de programación estructurada donde el tema a tratar el día de hoy será acerca de aplicar nuestra librería que hemos implementado en el video tutorial anterior Comencemos Nuestra plantilla de ejemplo es la misma que usamos al hacer la lista enlazada simple dinámica donde nuestro menú será insertar elementos, eliminar, buscar, recorrer, comprobar y salirnos de nuestro sistema donde tendremos esos casos, de lo contrario un default que nos diga que hemos elegido una opción incorrecta y por último borramos toda la lista enlazada y nuestras funciones de ítem, del teclado de ítem para añadir un elemento a nuestra lista y el de elegir una opción de nuestro menú a continuación voy a compilar y ejecutar nuestro programa para verlo en funcionamiento esperamos a que compile y ejecute si recuerdan en el video tutorial anterior teníamos elementos insertados el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 en esta ocasión vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos en el video tutorial anterior de la implementación manual que hicimos manualmente ahora que a la computadora veamos los resultados aquí en nuestro programa entonces para comprobar de alguna vez verificamos si nuestra lista está vacía elegimos la opción 5 la lista está vacía, es correcta, entonces podemos insertar elementos entonces insertamos un elemento engrasamos un valor que es el 1 luego insertamos otro elemento, el 2 insertamos otro elemento, el 3 insertamos otro elemento, el 4 y por último el valor 5 ahora recordemos la lista tenemos 5, 4, 3, 2 y 1 bien insertados como lo vimos en la implementación ahora queremos eliminar el elemento 5 eliminamos el 5, eliminamos un nudo el 5 el elemento fue eliminado entonces recorremos de nuevo nuestra lista y tenemos 4, 3, 2, 1 que es correcto como lo hicimos en la implementación ahora buscamos el elemento 3 para verificar con nuestra función de buscar también funciona correctamente y buscamos el elemento 3 el elemento fue encontrado ahora pulsamos 6 en caso de que no se encuentre elemento no encontrado es correcto nuestra operación 3 funciona correctamente ahora la 5 la lista no está vacía está funcionando correctamente cada operación ahora eliminamos el siguiente dato que era nuestro dato 3 el elemento fue eliminado ahora recorremos nuevamente nuestra lista y voilà tenemos 4, 2 y 1 como lo habíamos hecho en la implementación ahora eliminamos el dato 1 y el elemento ha sido eliminado recorremos de nuevo la lista y boom tenemos tenemos el resultado que generamos en la implementación de nuestra librería y esto quiere decir que lo que hicimos manualmente la computadora lo está aplicando de la misma manera como lo pueden observar ahora nos salimos de nuestro sistema opción 6 opción 6 y dice gracias por usar nuestro sistema de almacenamiento de datos y el dato 4 fue elemento eliminado el dato 2 fue otro elemento eliminado y por último la lista ha sido borrada lista borrada bueno esto ha sido todo por hoy como conclusión espero que que se puedan dar cuenta que uno cuando está implementando y analizando ciertas operaciones o bien acciones que nosotros queramos que nuestro sistema haga hay que hacerlo primero manualmente quizás al inicio sea un poco complejo hacerlo ya que a veces no entendamos que es lo que sucede y el tip que yo les doy para para que mejoren un poco más es que si no conocen del tema pero ya tienen ideas de como se debe de comportar lo que quieren programar entonces usen el depurador el depurador es una herramienta muy poderosa creanme que usar esa herramienta el depurador nos ayuda nos ayuda bastante para para que nuestro proyecto detectemos las fallas de nuestro proyecto o bien nosotros entendamos aún más que es lo que sucede para que nosotros podamos desarrollar nuestro proyecto se los recomiendo como tip usen el depurador en momentos que ya no sepan que está pasando entonces vean el comportamiento con el depurador para que así a ustedes les surjan más ideas y puedan continuar con lo que estén programando y bueno si tienen alguna duda acerca de este video tutorial o de mis video tutoriales anteriores pueden comentármelo en mi canal de youtube o bien en la parte de los comentarios de este video háganme sus preguntas o dudas que tengan y con mucho gusto trataré de resolvérselas o bien pueden hacérmelas llegar por mi página de facebook de forma privada o pública como más se sientan cómodos y nos vemos hasta el siguiente video tutorial hasta la próxima de